Yo pues empiezo en febrero, a primera de febrero, una gira por Europa, España posiblemente, y luego quiero aprovechar el año y hacer Estados Unidos, Latinoamérica, Japón, hacer una gira mundial. Porque yo sé que de aquí a poquitos años ya no me apetece, ya no me apetece, pero... ¿Ves una retirada? No, retirarme no, puede que me retire de viajar, porque tocar me encanta, la guitarra me encanta, sobre todo aquí en mi casa, componer, y las giras, pues, los viajes. Son muy sacrificadas. ¿Qué echas de menos cuando estás tú solo por allí, por el mundo? ¿O te llevas a tu familia? No, no puedo, no puedo. Antes sí, porque no estaban los niños todavía, y venía mi mujer conmigo, pero ahora los niños están en el cole, y eso de llegar a una ciudad, ir al hotel, bañarte, coger la guitarra, irte al teatro, hacer pruebas de sonido, al concierto, luego por la noche acostarte, levantarte temprano, salir otra vez, otro avión, es espantoso. Eso lo he hecho igual de toda mi vida, pero ya el cuerpo me dice que no. Y ahora pues lo hago más tranquilo, ahora procuro hacer un concierto o dos y volver a casa. Así que te veremos aquí componiendo, sacarán nuevos discos, pero todo ya tranquilo. A la vez que... La nota es que tienen que aprovechar y haya donde haya concierto oír, porque pocas veces más se podrá ver a Paco de Lucía tocando. Sí, 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 no, no, esto no va para largo. Paco, hablabas de bañarte, vamos a decir que tú eres un gran bañista, de hecho eras el mejor pescador del caribe mexicano. Pero sin ninguna duda. Sin ninguna duda, hasta que casi te come un tiburón. Vamos a contar eso. Ah, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con aquella historia? Bueno, yo me he pasado 20 años ahí pescando 7, 8 horas diarias. Porque es tu mayor hobby, diríamos que después de la guitarra es tu verdadera ocasión. Pescas en marina. Bueno, ya hace unos años que no voy, porque yo iba con unos amigos, con Carlos y Manolo, que uno llevaba la barca y otro pescaba conmigo. Entonces estábamos, entre todos estábamos protegidos, porque si ves un tiburón, algo, pues llamar de la barca y te viene a recoger, ¿no? Y he sido muy feliz ahí, en México, en el caribe mexicano. Ahí he pasado, yo creo, los días más felices de mi vida, porque el mar ese es maravilloso. El fondo del mar, la temperatura del agua, la exuberancia de la vegetación, la gente. Yo ahí he sido muy feliz. Y sí, he pescado, pero nunca he pescado para hacerme la foto, ¿eh? Eso siempre lo he tenido muy claro. Bueno, de hecho no es algo que sea muy conocido, era de que tú pensabas, pese a que eras el mejor. Sí, 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 pero el mejor sin duda. Sí, yo siempre he ido como el que va a la pescadería. Yo, ¿cuántos somos para comer tantos? Hoy que nos apetece, pues, Boquillete, que es un pescado muy rico ahí, o langosta, o... Entonces me iba y sacaba mi comida, que es lo que realmente tiene sentido en la caza y en la pesca, ¿no? No ir a matar por matar, esos que se ponen a matar ciervos y miles de conejos en una cacería, en los puestos con los perros, con los ojeadores. No, a mí siempre me ha gustado la cacería como algo natural. No, la cacería no, la cacería no me gusta. La pesca como algo natural, algo para... Porque a mí yo soy un loco del pescado, me encanta comer el pescado. Yo ya, yo creo que soy buen pescador porque ya lo veo en la sartén, cuando lo tengo. Te lo estás imaginando ya. Sí, lo veo en la sartén, por eso lo cojo. Por eso siempre, con el que vaya a pescar, siempre pesco más. Porque soy tan buen comedor de pescado, que ya lo veo en el lomito, digo, ¡ay, ese cómo tiene que estar! Sí, ya te lo estás viendo ahí, tú con el olor y todo, te lo estás imaginando. Se me hace la boca agua. Oye, pero vamos a contarles aquella anécdota del tiburón que te rondaba y te rondaba y te salvaba, que es una persona muy especial, además. Sí, mi mujer, Gabriela. Gabriela, sí. Sí, estaba yo, se habían ido mis amigos, Manolo y Carlos, se vinieron para España y me he quedado solo ahí, con Gabriela. Y le dije, ¿por qué no me acompañas? Ella no sabía ni arrancar el motor, ni sacar el ancla, no sabía nada de la barca. Dije, bueno, pero echamos el ancla ahí, tú te quedas en la barca y yo me voy a dar una vuelta por aquí. Y me puse a pescar, ya llevaba cuatro o cinco pescados, ya me volvía porque... Ya tenías la santa llena.